Pero mirá lo que es ese plano, terrible. Qué linda, qué linda, te refavorece la cámara, me encanta. Pero no, mirá esa papada, esos bollos acá, cómo no me... ¡Cállate, no! Pero nada, después te lo saco yo con algún programa, chao. Sí, está buenísima. Ay, no, por favor, es una secuencia de los roles, mirá las caderas. ¿Qué cadera? Si no tenés cadera. Bueno, tenés cadera lo que tenés que tener, o sea, tenés bien. Ay, no la ves porque esto es una línea que empieza en la papada y termina en los tobillos, o sea, así como un cierre paréntesis. ¡Cállate! ¿Qué? Ah, la señorita se ríe porque es como esculpida por un europeo, pero... Bueno, basta, dejáte de joder, después lo arreglo. No, no, está divina. Está divina, muy divina, muy divina. Ay, pá, cállate, por eso a mí no me descubre nadie, si hay miles como yo. Esto está crudo, ¿entendés? Ay, imagínate con sido lo que va a ser. Fíjame que yo no trabaje, le pongo música de Hollywood, ya está. Sí, en serio. Vos, ojo en mi imagen, pulgasito, porque... Anda a tomar un trabajo con mi abuela, nosotros te avisamos cuando ya esté listo. Ay, sí, echemos a la vieja. O sea, usted escucha, no lo van a subir a Facebook, ¿eh? ¿A dónde lo vamos a subir? Facebook. No, lo vamos a subir. Y ríense de mí. ¿Qué te piensas que yo estoy jodiendo? No sé. Anda, hay tiempo en esto. Sí, mi amor, tenés razón. Y aparte vos sabés de películas, así que... Bueno, bueno. Anda para allá. Me encantó mi amor. Estoy muy orgullosa de vos. Le voy a sacar un poquito de gemelo, me parece cuatro de madre. Sí, este... Pero tratá de no hablar mucho del tema para si no se propagan la información. ¿Sabés qué? Me gustaría tomarme un té. No, pero... ¿Papi? Sí, hola, hola. Sí. Hola. Dale. Hola, ¿qué viniste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien. Qué lindo recibimiento. Pero vos no tenías que estar en reposo. Sí, estuve hasta recién, pero ahora bajé porque estaba muy aburrida. Hola. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Terminando el video. Avanzando de a poco. Sí. Bien. ¿Lo querés ver? No, no, no. No, no, ya para ver igual. No, no, no. Si me importa, muérdalo un poquito. Dale, muérdalo un poquito. Vamos a verlo, dale. Sí, ya terminamos. No, pero no importa. Quiero ver cómo lo estás armando para ver si es correcta la dirección que le estás dando. A ver. A ver. ¿Eh? A ver, ahí está, Play. Mirá la imagen, ¿eh? Sí, se ve. Firmás bien, me gusta. Bien, Lucas. Está bien, bien lo que estás haciendo, ¿eh? Bien. HD, ¿qué será? Sí, HD. No te olvides de mi tele y lo que te dije, ¿eh? No, no, no. HD, ¿eh? ¿Quién es? Palo, ¿se puede? Soy Helen. Ay, pasá, Helen. ¿Sí? Sí. Sí, no se te rompó en nada. No, estaba re aburrida. Sí, ¿estabas durmiendo? Yo, no, por el lado. Bueno. ¿Cómo va? Bien, te traje unos chocolates. No, y muchas gracias. Para vos y para el bebé. Gracias, gracias. De nada. ¿Estás bien? Sí, tengo que serte sincera, porque vine a visitarte, pero también a preguntarte algo. Es sobre Agus, porque me encantaría hablar con ella, pero viste que a veces es difícil, Agustina, y se ofende cuando le preguntás y se torna como una cosa. Sí, yo la conozco, es tu amiga. Sí, yo la conozco, es tu amiga. ¿Qué sabés de ella últimamente te dijo algo? ¿De qué hablás? ¿A qué te referís? ¿Sabés? ¿Si le gustan los chicos? ¿O las chicas? ¿Qué sabés de eso? ¿De dónde sacaste algo así? Porque le escuché hablando con Valeria, la chica hasta la conoces a Valeria. Sí, sí, la conozco, sí, sí. Y me pareció escuchar que a Agus le decía que le pasaban cosas con ella. No sé, eso me pareció escuchar a mí. A lo mejor escuché cualquiera y estaba hablando de un chico, no sé. ¿Y por qué no le preguntaste a ella? Porque no pude, por esto que te cuento que se ofende todo el tiempo, que no se puede hablar con ella prácticamente. Sí, entiendo. Y por eso vine a verte a vos, para ver si... No sé, si estoy loca o si lo que escuché era como escuché. Mira, Helen, Agus es mi mejor amiga. Y si ella no habla, yo no voy a hablar. Sepa algo o no, ¿entendés? Sí, pero vos sabés, o sea, vos te dijo algo. No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que vos tenés que hablar con ella. O sea, habla con ella y que ella te diga. ¿Sí? Sí, claro. Es lógico lo que me decís. Es muy maduro de tu parte y habla bien de vos como amiga. Y bueno. Está bien. Y te voy a hacer caso. Y te pido, por favor, disculpame si te moleste. No, olvidate. No, no, no. No, está todo bien, entiendo. Relaja. Dale, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mirá, para mí no está todo bien, ¿sabés? Te quiero aclarar una cosita. Me comí el garrón de estar adentro de un calabozo por pelearme con el fiscal para no mandarte en cana a vos, ¿ok? Porque tengo códigos. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tenés que ver vos? Quiero que pienses, que hagas un flashback de lo último que hiciste con las mujeres y me contestes. Porque yo te vi, ¿eh? Así que no me mientas. No estoy entendiendo. ¿Qué estabas haciendo vos la noche que desapareció tu viejo? Pensa. Pensa. Ok. Ok, sí, fue un beso, fue un beso, pero no es lo que vos estás pensando en este momento. No. ¿Y qué sabés que es lo que yo estoy pensando? Me imagino lo que estás pensando en este momento. No, te estás imaginando otra cosa, porque yo estoy pensando otra cosa. Fue una despedida nada más. ¿Una despedida? Sí, ¿y cómo sería? No me gusta nada que estemos hablando acá. Está claro, no me gusta nada. No te vas a ver, paloma, no seas tan paranoico. El ambiente que hay en esa casa es una mierda, loco. Todo el mundo me mira cruzado. El próximo que me dice algo lo voy a mandar a cagar de verdad. ¿Cómo hiciste para estar tantos meses ahí? No, no, no puedo creerlo. No sé, yo no, no sé, no tenía mejores planes, no sé. Se dio así, mi vida cambió. Para mí no cambió nada, Lucas. Me hice muchas ilusiones con ese viaje. La verdad que llegué a la mamá de paloma y me cague la vida así de un día para el otro, no. Perdóname, pero para mí no están así. Para mí sí. Nada, qué sé yo, gracias por haberme bancado estos días en tu casa. Vale, yo te quiero mucho a vos. Pero mi vida hizo así. No sé si compro, ¿eh? Bueno, no sabés si compras. Yo te estoy contando la verdad. Nada más que la verdad fue una despedida. La piba se iba y me metí un beso. Nada más que eso. No tengo mucho que ocultar. Es eso. Nada más. No, está bien. Tampoco tenés por qué darme esas explicaciones. Lo que pasa es que Palomita es mi sobrina y yo la voy a defender como voy a hacer con cualquiera de mi familia. Y te doy un consejo porque una cosa es joder con las minas cuando uno está solo. Pero vas a ser papá, loco, ¿me entendés? Entonces cuidala, tratala con respeto, porque se lo merece, ¿sí? Quedate muy tranquilo que yo la voy a cuidar. Yo amo a Paloma y al hijo que viene en camino. Eso quería escuchar. Ay, mirá cómo se miran. Parecen dos galanes de Hollywood. Escuchame. Aquí está. Me saltaron un par de puntitos, pero los podés hacer en el camino porque sos la mejor amiga del mundo. La mitad me hiciste seguro. No hice la mitad, pero bueno, me da fia acá. Eso es un desastre. Igual, escúchame, pará. ¿Podemos charlar un segundito? Vení, yo te ayudo. No, me tengo que ir porque estoy a jugar con las faltas. No, 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 vení, 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 sentate. Charlemos. Es algo... ¿Qué pasó con Lucas? No, de nosotras. De nosotras. Vos sos mi mejor amiga, Agus, y siento que hay algo que no me estás contando. A mí no me gusta, ¿viste? De ser chismosa, ir hablando por detrás, pero... Vos sos mi mejor amiga y intuyo algo. Tengo la idea de algo y necesito que vos me digas si es así. Yo te puedo ayudar, ¿entendés? Es por eso que te quiero preguntarme. Preguntame. Preguntame. ¿A vos te gustan las chicas? Creo que sí. En realidad no sé. En realidad no sé por qué. Porque es la primera vez que me he pasado esto, ¿entendés? Y no es que me gustan las chicas, me gusta alguien en particular. Bueno, sí, Valeria. Claro. ¿Te entiendo? Qué bueno que me entiendas, porque yo no entiendo nada, Paloma. Tengo un quilombo en la cabeza. Bueno, relajá, relajá, que todo se va a aclarar, vas a ver. Debe ser difícil, pero dale tiempo, ¿no? Sí. Gracias, amigo. No, gracias a vos. Te quiero saber. A vos, por confiar en mí, por decirme. Lo logró. Y te banco en todo, en serio. Relájate. Y escuchame, te quiero decir algo que no tiene mucho que ver con esto, pero... Esta chica Valeria... Cuídate. No me gusta nada. ¿Sí? Sí. ¿Qué puede ser? ¡Caramba! ¿Abuela? ¿Cómo que puede ser? Que viene ese fiscal, ese fiscalucho del que no me fío para nada, y le digo que yo quiero declarar que, por favor, que tengo que hablar, que tengo que decir... ¿Pero volvió el fiscal? ¿Volvió por papá? No, no. Volvió por mí. En realidad volvió por... No sé por quién volvió, pero tiene que volver por mí. Y no me cree. No me creen. ¿Por qué no me cree? Pero yo sí te creo. Ah, sí, vos me creés y por qué me creés. Nada, yo me entiendo. No, no, para, ¿a dónde vamos? Momentito. Yo voy a hablar con Valeria, es algo importante. Es más importante es tu bebé, vos no podés salir. Es importante, me siento bien, abuela. Hablo y vuelvo, ¿ok? Fórmese la gamba. Bueno, sí, está bien, te le hago la gamba. Bueno. Con dos condiciones. ¿Cuál? Una, que si te llegan a pescar no digas que fui yo que te dejé ir. He hecho, ¿cuál más? Y otra, que me digas que soy la mejor abuela del mundo y que vos siempre, yo necesito que alguien me crea, chiquita linda. No, 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 tranquila. Te quiero. Chao. Qué increíble, che. Qué increíble. Uy, perdón, ¿voy al baño? No. Sí, me cambio el baño, es una tarde. Quédate tranquilo, me voy yo. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal por la charla que tuviste con el tipo de la fiscalía? No. Estoy mal por el clima horrible que se vive acá adentro todo el tiempo. Es la peor decisión que tomé en mi vida fue venir a esta casa. Bueno, no te hagas cargo, vos no tenés nada que ver con lo que está pasando. Olvidate. Pero todo el mundo piensa que yo soy la sospechosa, no sabés qué bien se siente. No, yo sé, te entiendo, a mí me pasaba lo mismo. O me pasa lo mismo. Todo el mundo te señala con el dedo, todas las bombas vienen para este lado, siempre. ¿Por qué volvimos? Sí, estábamos tan bien ahí en Gualeguaychú, planeando un viaje a Brasil juntos, divertido. Todo bien, ¿vale? ¿Y si dejamos todo y nos vamos juntos? No, vos sabés que yo no puedo. ¿Qué, por Paloma? ¿Es por Paloma? No, no puedo. Dale, dale. No, para que siempre ayude. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.